Bienvenidos chicos, miren, acompáñenme a decorar este pastel para el cumpleaños de mi hijo. Este pan es sabor limón, yo modifique la cajita y este suerito es también con sabor al limón. Ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a mojar, para que quede muy mojadito. Aquí en este vaso vamos a poner esta bolsa, no tiene nada arriba como de ninguna duya, nada más la vamos a poner así. Para que nos sobe más fácil ponerle la crema. Este no va a llevar ningún relleno, solamente es el chantilly sabor limón. Este, la receta del chantilly es de las hermanas Carrajal de Norma y de Azul, Azul Cakes y Norma se llama mis pasteles, mis postres. Nada más lo único que yo hice fue cambiarle el sabor. Esta crema es muy sabrosa y no está nada dulce, por eso le vamos a poner eso en medio. Y seguimos. Aquí nada más se lo vamos a emparejar. Y aquí vamos a poner la otra capita. Y ahora... Con esta misma ya vamos a hacer la atrapamigas. Voy a usar esta que es la tuya, o la punta 789. Y vamos a empezar a cubrirla. Y vamos a empezar a emparejar. A los que no miraron la vez pasada como puse el color al otro pastel, aquí les voy a enseñar. Esta ya también la agarré del canal de Azul Cakes. Y le vamos a empezar a dar vueltas. Así fue como pinté el otro pastel, chicos, el de mi cumpleaños. Nada más que la cámara no me grabó, entonces por eso dije, se los voy a volver a hacer. Pero ahora con el color de... Para mi hijo de hombre. Pero así fue como se... Así fue como se lo puse, miren. Ahí está. Lo que vamos a hacer aquí es emparejarlo de aquí arriba. Yo siempre pongo la espátula con poquita agua caliente para calentarla. Y entonces ya empiezo a bajarle esto. Y así va a quedar nada más, chicos. Ahora voy a pintar chantilly. Voy a poner este, que a él le gusta a esta foto. Entonces aquí le vamos a poner a chunquito. Ahí se lo vamos a poner. Este chantilly se lleva muy bien con el papel arroz. Miren. Así. Y le vamos a poner aquí. Y así. Así. Como pueden ver, miren. Se está arrugando esto. Pero se va a desarrugar. Aquí voy a usar el royal blue. Voy a usar la duya 1M. Está lista esta. Aquí mismo, en este mismo traste, vamos a pintar esta también. Y en esta le vamos a poner color turquesa. Sky blue. Se dice que es sky blue, pero se mira como turquesa. Entonces la vamos a pintar también. Miren, es diferente el color. Es como verde agua. Y en esta voy a usar la duya de las rosas, porque no tengo otra 1M. Pero son parecidas, casi hacen el mismo trabajo. Entonces aquí lo que vamos a hacer, le vamos a poner con una conchita y le ponemos otra conchita. Chau. N освéitiza. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en el próximo video. Y aquí les dejo a los miembros de mi canal por si quieren pasar a visitarlos. Muchísimas gracias a todos. ¡Suscríbete!